A tono con los cambios que exige la economía cubana, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Sin Fuegos desarrolló durante el 2021 un papel decisivo a favor del avance gradual de los diferentes proyectos que impulsa el país. Los resultados de mayor alcance de científicos, social, económico y medioambiental alcanzados durante el pasado año se reconocieron hoy en la provincia. Un grupo de investigadores que durante varios años han tenido una trayectoria en su tema de investigación. También se reconocen estudiantes y jóvenes investigadores que ya no es por un resultado específicamente sino por su trayectoria como estudiantes y como jóvenes que han desarrollado una labor activa dentro de todos los procesos de creación, de investigación. De igual forma en la cita a destacados investigadores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, la Facultad de Ciencias Médicas y otras instituciones fueron reconocidas por el impacto de sus estudios en diferentes sectores estratégicos de la nación. Estos premios, así le llamamos los premios a la investigación científica y los premios a la innovación tecnológica, son el resultado de un trabajo conjunto entre los investigadores y las áreas de intervención de sus investigaciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay resultados de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez vinculados con la ECOA 37, resultados vinculados con productores, resultados vinculados con el sector del turismo y también tenemos investigaciones realizadas a partir de todo lo que nos ha ocurrido con la pandemia. Cienfuegos avanza la inserción de muchas de sus investigaciones a la vida cotidiana y en función de la sostenibilidad económica que requieren estos tiempos. Juniel González Hernández, Nodisur.